Presidente Municipal de Apatzingán, General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Oscar Rentería Chazarino, Comandante de la Cuadragésima Tercera Zona Militar. Vamos a continuación para dar inicio a este desfile cívico-militar, solicitar en cuanto den la señal solicitar el permiso correspondiente para dar inicio a este desfile. Gracias por ver el video. ¡Muy buenos días! Mi General Comandante, solicito autorización para dar inicio al desfile cívico-militar conmemorativo al 209 aniversario de la Constitución de Apatzingán y Bicentenario del Heroico Colegio Militar. Conleta de órdenes, toque paso redoblado. ¡Vamos! De esta manera dan inicio las órdenes para vivir una página más de nuestra historia por motivo de un aniversario más del decreto constitucional para la libertad de la Comunidad Mexicana y la constitución de la paz frutada. El desfile de año con año reúne a miles de personas a lo largo de la avenida Constitución Norte y hoy teniendo una modificación debido a los trabajos que se realizan de modernización de la avenida Constitución Sur. El recorrido dará vuelta en la calle Esteban Baca Calderón y posteriormente doblará por la calle Cornelio Ortiz de Zárate. Tenemos la participación de estudiantes del nivel básico, nivel medio superior y nivel superior, así como también el contingente de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, Guardia Nacional, el quinceavo cuerpo de caballería y defensa militares, chamería y carros anegóricos, son los contingentes que conforman este día el desfile cívico-militar. En una conmemoración de 209 años en donde la constitución de la paz frutada de 1814 se sancionara en México y a nombre de América Latina. Algunos datos importantes que siguen vigentes de esta constitución es el establecimiento de un gobierno republicano para el país con una división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial que hasta el día de hoy sigue vigente. De igual manera, el diario de José María Morelos y Pavón, relacionado en sus sentimientos de la nación, reconocían los derechos individuales de los ciudadanos, derechos como la libertad de expresarse, derechos de justos, derechos de asociación. Por eso, los niños de las escuelas primarias el día de hoy hacen este recorrido en memoria de esos ideales, de esa libertad, de esa expresión de culto y asociación que nos negara la constitución de la paz frutada, la escuela primaria José María Morelos y Pavón. También, gracias a esta constitución de 1814, se abrió la esclavitud. Con mi tiempo fue, así, el mundo que nos dio el movimiento de la política es prohibir esta práctica. Al declarar la policía, podríamos decir que nací en México independiente, en México libre y soberano, del igual que hoy todos los mexicanos gozamos de nuestra vida comunitaria. De ninguna forma se estableció una igualdad política para los ciudadanos mexicanos. Todo esto independientemente de su origen étnico o social. Con el tiempo se va a venir lo reconocido, pero también respetando la democracia y técnico, constituyendo secretarías para defender los derechos de todos estos grupos que forman parte de nuestra patria. Además, se separaba la iglesia y el Estado. Se reconocía la libertad de culto y se prohibía la intervención de la iglesia en asuntos políticos. Desde 1814, se visualizaba esta separación Estado e iglesia. Hasta el día de hoy, vigente en esta Constitución de 1917. Es muy importante que los niños, la juventud, a través de las hablas, reconozcan el porqué Apatzingá reúne a los tres poderes del Estado en este día. El porqué Apatzingá reúne a los tres poderes para rendir un justo homonaje a los ideales, a los sentimientos, a la Constitución de Apatzingá. Justo reconocer que dentro de esta invención de José María Morelos, se vinculaba también la importancia de la educación. Morelos tenía dentro de sus ideales la educación. Una educación para formar ciudadanos conscientes y responsables. Una educación basada en los valores en las aulas a través del civismo se van constituyendo en la ética ciudadana, en jóvenes, en niños, en adultos responsables de sus actos, responsables de sus actividades que desarrollan día a día, tanto académicas como también de su propia familia y del contexto donde se desenvuelva. Por eso, el día de hoy vemos a todas estas instituciones educativas de gobierno e incorporadas desfilar frente a todos ustedes con horas de ensayo. Fueron algunas horas de ensayo que tuvieron estos alumnos para prepararse y estar presentes en este desfile cívico-militar 2023, 209 aniversario de la sanción del decreto constitucional de la libertad para la América mexicana. El Colegio Maldrejo en estos momentos pasando aquí frente a Palacio Municipal instituciones incorporadas a la Secretaría de Educación en el Estado. Y bueno, como de alguna forma queremos resaltar que este principio de educación que Moreno visualizaba está plasmado en el artículo tercero constitucional. En ahí se establecen tres principios gratuidad, obligatoriedad y laicitud. Que la educación sea laica, gratuita y obligatoria. Así reza el artículo tercero constitucional. El Estado a través de la Federación de los Estados y los Municipios atenderá las necesidades para que la educación sea un derecho de todos mexicanos desde la educación inicial hasta la educación universitaria. Escuela primaria Don Juan López Mateos institución que se encuentra en la colonia Lázaro encargas. Y bien, otro de los puntos sobresalientes de nuestra constitución es el haber establecido el federalismo como forma de gobierno. Reconociendo la autonomía de las provincias y su derecho a tener su propia legislación. Y esto pues también está vigente ya que cada Estado es libre y soberano. Dependiente de la Federación pero con una autonomía para tomar decisiones propias para asegurar el bienestar de los habitantes de su jurisdicción. Son datos sobresalientes de la constitución de Apathingán de 1814 que muchas veces pues no no reflexionamos el porqué nos reunimos cada año para festejar que Apathingán le denominamos la cuna de la constitución. Por ello Apathingán se encuentra en la en las páginas muy importantes de nuestra historia nacional. porque se suscribe se sanciona un documento que vendría a ser la base para las posteriores constituciones que fueron retomando estos principios. Otro dato importante de la constitución de Apathingán es que se estableció el sufragio universal masculino lo que permitía a todos los ciudadanos varones mayores de 18 años a participar en las elecciones. y luego esto fue un derecho que en su momento solo era derecho para los varones que cumplían este rato. Hoy en día sabemos que todo esto ha cambiado se ha transformado y a través de distintas luchas y conquistas de alzar la voz el voto para nombrar a nuestros representantes lo hace también la mujer con la edad de 18 años. No es un logro menor es un logro que permite que hombres y mujeres manifiesten su preferencia a través del voto para elegir a las autoridades de los tres líderes de gobierno así como también a los representantes del poder legislativo que son las visiones que José María Morelos ya tenía y que en sus sentimientos de la nación de 1813 los dieran a conocer ya bien a partir fuera insancionada la primera constitución la cual hoy festejamos 59 años luego del contingente de la escuela primaria el italiano Zapata allá de la suerte de la colombia para el día que son niños alumnos de educación básica la educación básica comprende de 6 a 12 años en esta etapa los alumnos a través de las distintas disciplinas que la nueva escuela mexicana tiene dentro del judíos establece el conocimiento de los medios el conocimiento del contexto el pensamiento ilegual el pensamiento lógico el pensamiento matemático el pensamiento científico para que los alumnos puedan transitar en un proceso de menor a mayor conocimiento de acuerdo al grado de su hogar que vaya cruzando en buena memoria al vestir para la antigua la cual se muestra en esta del mirador de las ramitas aquí en nuestra ciudad de matabilidad los sentimientos de la nación fueron redactados por José María Moreno y Favón en 1813 constituyeron un documento fundamental en la lucha por la independencia de México algunos de los puntos relevantes de los sentimientos de la nación son unión soberanía abolición de la esclavitud representación popular estado de derecho reformas sociales independencia religiosa cada uno de ellos han ido desarrollando y comprendiendo su magnitud que en la cual entonces tenía y que el día de hoy siguen vigentes la unión se refiere que Moreno se enfatizaba la importancia de que todos los mexicanos se unificaran sin importar su origen étnico o social para luchar por la independencia y la soberanía de México y este es un principio también que lo vemos en nuestros símbolos patrios que está representado en nuestra bandera nacional la unión también Moreno establecía otro principio como era la soberanía se proclamaba el derecho de los mexicanos a gobernarse a sí mismos y a decidir su propio destino sin la intervención de ninguna potencia extranjera y hoy en día hoy en día este principio sigue vigente la soberanía es un principio de respeto de México hacia el exterior como del exterior hacia nuestra patria estos son principios muy importantes que siguen hoy en día vigentes naturalmente este principio es más visible porque se refiere a la abolición de la esclavitud Morelos propuso la abolición de la esclavitud y la liberación de los esclavos reconociendo la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos el principio del que hoy gozamos de hoy podemos tener movilidad con la libertad que cada uno de nosotros elijamos no somos esclavos somos independientes tenemos la libertad Morelos pensaba que también la representación comunal debería establecerse y esta debería tener una representación polémica basada en un sistema de elecciones en el que los ciudadanos tuvieran la oportunidad de elegir a sus gobernantes luego se han quitado creando instituciones de nuestro país que sean ganantes de este principio como es el Instituto Nacional Electoral es un instituto del cual se encarga precisamente de dar medida a esta representación popular a través de emitir un documento oficial para que todos los mexicanos podamos ejercer nuestro derecho al voto así como también con la representación de los partidos políticos que contienen con los consejeros electorales constituyen dar medida a los principios que ese instituto tiene para garantizar que este derecho a elegir a elegir los gobernantes sea una realidad apegada a los reyes y sus principios escuela primaria Gabriela Mistral los nombres de las instituciones refieren unos a nuestros héroes otros nombres son de pedagogos de investigadores que han dedicado su vida a desarrollar los principios pedagógicos y filácticos para fundamentar una educación basada en el método científico son precisamente los nombres de las escuelas que nos acompañan también contamos con la colegio Apatis Gran el día de hoy pasando aquí frente al palacio municipal y bueno con este como dirigente en el de primaria hace su participación vamos a dar inicio para que sean las escuelas secundarias dentro del sistema básico y son alumnos de 12 a 15 o 16 años de edad la enclaveza de la escuela secundaria técnica número 5 un punto muy importante que acaba de destacar son las reformas sociales Morelos propuso a probar las condiciones de vida de la población a través de la educación y el acceso a la tierra y la igualdad y oportunidades para todos en todo el transcurrido de 1814 hasta nuestros días esto poco a poco se ha ido se ha ido ocupando instituciones como la reforma agraria instituciones como la Secretaría de Educación Pública instituciones que tienen como visión darme un sentimiento a cumplir con estas reformas bueno nuevamente aparece la mascota de la escuela secundaria técnica número 5 esta burlita blanca nuevamente vuelve a ser parte de la identidad de la escuela secundaria técnica número 5 vamos a brindarle un fuerte aplauso a este contingente y a esta institución que cuenta con una matrícula de ciertos y adultos son las escuelas secundarias técnicas como cuenta Apatzingán y bueno la constitución de Apatzingán de 1814 tuvo un carácter provisional y fue propulgado durante la guerra de independencia de México así de embargo su regalo y algunos de los principios que se establecieron en ella incluyeron en la relación de la constitución de 1916 de 1814 escuela secundaria técnica número 80 cual se encuentra a la salida a la carretera Apatzingán con la vista dentro de la modalidad de las escuelas secundarias técnicas todos los alumnos decíamos tienen una preparación previa hacer tus ensayos ya sea cerca de la institución o buscan algún espacio en donde puedan practicar su marcha para que el día de hoy al estar pasando aquí frente a todos ustedes luzca su uniforme de gala estamos en este momento con las escuelas secundarias con ello cerramos lo que es la educación básica la cual comprende escolar primaria y secundaria en sus distintas modalidades la secundaria puede ser secundarias técnicas secundarias generales y telesecundarias las cuales se encuentran funcionando particularmente en el medio rural es la escuela secundaria federal número uno constituyentes de Apatzingán la escuela secundaria se encuentra a un costado del monumento elegido al ciudad Lázaro Cárdenas luego pues damos la bienvenida al personal de esta institución que acompaña al Doty Helvet de estudiantes bien ¡Gracias por ver! de las secundarias generales, es su uniforme. El color guita es para los estudiantes de tercer grado. El color azul distingue a los estudiantes que pulsan el segundo grado. Y el color rosa son para los estudiantes de primer grado. Los alumnos, ellos portan un pantalón verde y camisa blanca acompañada de corbata. Ese es algo distintivo de las historias secundarias generales. Venimos a la disciplina secundaria federal número 2. Constitución de 1814. El acompañamiento de la banda de guerra del 30 Batallón de Infantería, marcando el paso para los continentes que en este momento pasan frente a Palacio Municipal. Y esta banda ha guardado el silencio para que sea la banda de guerra del 30 Batallón la que desmarque el paso redoblado. Dentro del reglamento de bandas de guerra de bandera, se establecen algunas normas para el respeto entre ellas, para que pueda existir la armonía correspondiente. A eso obedece que normalmente la banda de guerra guarda silencio una vez que escucha que se está ejecutando el paso redoblado o alguna marcha. El Instituto Valladolid también nos acompaña en este desfile esta mañana. Y bueno, como hemos venido compartiendo con ustedes, datos sobresalientes del porqué estamos reunidos el día de hoy aquí en Apatzica. ¿Por qué los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, acompañados por el Ayuntamiento Local, rinden homenaje al Cierro de la Nación? Rinden homenaje a los constituyentes de 1814? ¿Por qué Apatzica le denominamos la cuna de la Constitución de 1814? ¿El porqué la Constitución de Apatzica de 1814 está inscrita con letras de oro en uno de los murales del Congreso de la Unión? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Es porque en Apatzica se conmemora un hecho muy importante, trascendental en la historia de nuestro país. Su sanción como Constitución surge en medio de una lucha, una lucha de independencia que diera inicio en 1810 con el cura Miguel Hidalgo. Acompañado de otros importantes personajes de ese movimiento. En este peregrinar de 1810 a 1814 se sientan las voces para un México libre y soberano. y este ha constituido un faro de esperanza en tiempos difíciles. México a través de estos años 209 nos ha tocado ir viviendo una serie de circunstancias de tipo económico, de tipo social, de tipo económico. Y cada uno de estos retos han servido para poner en temple de lo que los mexicanos alrededor de sus instituciones estamos hechos para enfrentar. Por eso esta constitución ya establecía que tendríamos los mecanismos para enfrentarnos a los tiempos difíciles. y así lo estamos haciendo como fue recientemente en la pandemia de 2019. La constitución La constitución La constitución La constitución La constitución La constitución Bien, como les comentamos No puede Dos bandas estar al mismo tiempo Bueno Con el respeto A los principios De las bandas de guerra de bandera La banda de guerra del 30 Batalló, guardó En silencio Dejo de estar Marcando el paso de un lado Primero esto también Se respire a las bandas de guerra Para que al pasar Frente a palacio Sustentan la ejecución Que vengan haciendo Para que puedan Seguir Con el paso redoblado Que la banda va marcando Ahí le pedimos a la banda de guerra Por favor Si gusta Guardar en silencio Para Bien, como les dais Que se les dais Que se les dais Y a la banda de guerra Que se les dais Que se les dais Que se les dais ¡Gracias! Bien pues pareciera muy lejano aquel 22 de octubre de 1814, cuando hombres valientes y visionarios se reúnen para plasmar en papel los principios fundamentales que guiarían a nuestra nación. En la constitución de la falsedad encontramos la esencia misma de la igualdad y de la justicia que tanto se anhelaba y que tanto seguimos anhelando y que buscamos que no pierda vigencia. Principios de la libertad de expresión, de la libertad de culto, de la libertad de asociación, así como también la igualdad entre todos los mexicanos y una justicia para todos y para todas. Viviendo en una sociedad tan heterogénea, tan diversa, tan intercultural, pero que con el principio de reunión nos hace posible convivir, nos hace posible la convivencia y la armonía. ¡Gracias! 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 La Escuela Revolatoria Borja Chávez está celebrando 50 años. Hemos medio siglo de estar formando las generaciones de jóvenes que se preparan para proseguir en una carrera universitaria. La escuela preparatoria le deseamos muchos, muchos años más. Hoy ha cumplido 50, pero deseamos que sean muchos más al servicio de la sociedad y la fascinada. ¡Gracias! 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 Apacengán, Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. El día de hoy, aquí, pasando frente a Palacio Municipal. Hace unos días, para ser exactos, el viernes se llevó a efecto un concurso, una exhibición, que fue una exhibición de Banco Reguera. Exhibición donde estuvo el director de abandadón en Cantería, estuvo bachilleros, estuvo con la B, estuvo en el Instituto Tecnológico Superior de Apacengán, la escuela secundaria técnica de los hijos, y dos escuelas humanas. ¡Visto la derecha! Pero la constitución de Apacengán ha ido más allá, ha ido más allá de ser un legado histórico. Los principios continúan resonando hoy en día, guiando una lucha por una sociedad justa y equitativa. En ella, habremos de encontrar la importancia de la educación como un motor de progreso, una educación que surge desde una temprana edad, para educar a nuestras generaciones, para ir inculcando los principios y valores que la constitución de Apacengán postulara en 1814. El reconocimiento de la diversidad existente, que desde 1814 hasta nuestros días, se ha ido estableciendo como método de confidencia. Y el respeto a los derechos humanos. Respetos que hoy constituye un motor para generar principios de respeto entre todos los mexicanos. Por eso, la constitución de Apacengán iba más allá de lo que en 1814 se vivía. 209 años nos separan de aquella mañana, de aquella tarde, que José María Morelos pisara nuevamente estas tierras que perfectamente conocían. Ya que José María Morelos había pasado parte de su juventud, parte de su adolescencia, el trabajo del campo. Él conocía muy bien cómo estaban las condiciones geográficas y climatológicas de la religión de Apacengán. Por eso sabía que era un lugar estratégico para protegerse y poder sancionar la constitución que ya tenía él poniendo en su mente y proyectando con sus compañeros más cercanos. っと hacia atrás. Por eso sabía que era un lugar estratégico para protegerse con este virus se�an los enemigos que debían oificarse contra ellos en el cuerpo. Cuando llegó los sentimientos de lauperación. que hiciera una brillante presentación en la exhibición de bandas de guerra. Uno, dos, tres, arriba. Uno, dos, tres, arriba. La región bachilleros también se encuentra en la carretera Salida a Buenavista. Felicidades al Grupo Directivo Docente Administrativo Diagonio que en estos momentos acompaña a los estudiantes de este colegio. Por eso, ya que la juventud en estos momentos representada por todos y cada uno de estos estudiantes, es importante recordar y celebrar la Constitución de Apatzingán. Porque con ello nos invita a hacer una reflexión sobre el poder de este documento, de las palabras que transforman realidades y guían el camino de un pueblo. Recuerda que el respeto a la ley y a los derechos de todos los ciudadanos es el cimiento de una sociedad justa y próspera. Y los jóvenes tienen que tener conocimiento de la Constitución de Apatzingán. con lo más conocimiento en ponerla en práctica desde la aula, desde las responsabilidades que tienen en el ámbito educativo para que puedan ir tomando las decisiones correspondientes en sus propias actividades. El plantel s'esigente atachitrán. El Centro de Estudios Tecnológicos y Científicos del Justo Urán. El plantel de Apatzingán. todas las instituciones con las que cuenta participan desde el nivel inicial hasta el nivel universitario tienen una sola finalidad preparar en cada uno de sus niveles la etapa correspondiente de manera integral educando a los jóvenes a los niños a los adolescentes a guiarse por los principios de justicia de respeto para que al desarrollarse como profesionistas o como responsables de algún oficio sepan tener el principio de servicio a sus secretantes de servir a la ciudadanía en el ámbito que a ellos les toque desarrollar por eso la educación tiene que ser de manera integral sin descuidar ninguna de las esferas que son parte importante del proceso de formación estamos hablando del ámbito socioabjetivo del ámbito pedagógico del ámbito técnico que el currículo de la nueva escuela americana ha diseñado para que se impacte adecuadamente las aulas escolares del sistema educativo nacional este es el plantel sepite el cual se encuentra ubicado también sirviendo en la comunidad de Acahuato para que los jóvenes de esta localidad también reciban su educación preparatoriana y por algunas circunstancias no van a arreglarse la parte que era su centro de estudios y el CSUPE ha establecido un centro para atender a estos jóvenes en Acahuato de Acahuato en Acahuato y el CSUPE en Acahuato de Acahuato en Acahuato ahora recibimos una institución canteres que se ha establecido en la Secretaría de la Educación el CSUPE el centro educativo de la Paz con la modernidad de Polinaria sin antonia preparatoria con la institución y el CSUPE en la Universidad sin antonio con la organización en el Centro Educativo La Paz y desfilando con los convivientes de primaria, secundaria y preparatoria. Este día, desde hoy en el grado, las autoridades presididas por el gobernador del Estado, el Presidente Municipal, hicieron una oferta aprobada y un aporte de honor en el Fortín de Moneros. El Fortín de Moneros representa un título y testimonio importante de la Constitución de la Paz y la Cámara. Ahí se recuerda el lugar en el que Moneros estableció un sistema de vigía, un sistema de vigilancia para estar muy al pendiente de que no fueran sorprendidos por quienes venían persiguiéndoles. El Fortín de Moneros es un símbolo que debemos respetar los apatzinguenses por ser un lugar que, a la entrada de aquel entonces de Apatzingán, representara la vigilancia. El Consejo Nacional de Fomento Educativo, que nosotros conocemos como el CONAFE, Consejo Nacional de Fomento Educativo, es un personal que se capacita para llevar educación a las comunidades más lejanas de nuestro medio rural. Ellos se trasladan a estas comunidades a ofertar la educación preescolar, primaria y secundaria. Por eso es un reconocimiento que se les hace a estos jóvenes que reciben una beca y que también con esa beca pueden inscribirse en una institución formadora de docentes para recibir un título de licenciados en educación o un título de licenciados en pedagogía o un título de licenciados en intervención educativa, a través de esa beca y a través de la experiencia que van generando. Y, pues también, los telebachilleratos comunitarios, que son también, al igual que las telesecundarias, una oferta educativa que se implementó para atender las necesidades del medio rural. Los estudiantes del medio rural no pueden ni deben quedarse sin la instrucción, ya que también ese era uno de los puntos principales de los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón, que la educación fuera para todos. En aquel entonces se le llamaba la instrucción, la instrucción que estaba basada en el conocimiento de las primeras letras y de los números, ya que en aquel entonces quienes enseñaban a las personas los primeros conocimientos eran aquellas personas que sabían leer, sabían escribir y realizar las operaciones matemáticas de aquel entonces. Con el tiempo y al pasar de los años, también cada una de las revoluciones y las reformas fueron dando el surgimiento a las escuelas normales. En las escuelas normales, como en la de Tacáparo, donde nació la primera escuela normal rural, en Tacáparo, Michoacán, para que posteriormente se trasladara a la huerta allá en Morelia y después se trasladara a la escuelas normal rural y después se trasladara a la escuelas normal rurales. Allí, la escuela normal más colectiva comenzó en aquellos años a distribuir a los maestros que ya de manera más profesional deberían atender las necesidades educativas a donde fueran requeridos sus servicios. Bueno, pues hoy en día el sistema educativo nacional ya cuenta en todo el país con escuelas normales, tanto federales como particulares. Estas instituciones formadoras de docentes también ofertan posgrados, doctorados, ya que la exigencia de la vida cotidiana obliga a los profesionales a mantener actualizada su práctica docente. Es por ello que el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Educación Pública, instrumenta un proceso de mejoramiento profesional continuo, así como también aquí en Michoacán, ha surgido una institución para llevar el control del ascenso y progreso de los profesionales de la educación. El instituto que se encuentra en nuestro estado de Michoacán a través de la Secretaría de Educación del Estado. Luego, pues, estos conflictos que en este momento están pasando, pues cumplen una función súper importante en el medio rural. En estas localidades, los jóvenes pueden contar con su terracidato. A través de diferentes mecanismos, a través de alguna didáctica específica para desarrollar los contenidos y que los alumnos, una vez que piden su terracidato, pudieran también continuar con sus estudios universitarios. Así que, pues, enhorabuena a todos estos telebachilleratos que se encuentran encabados en las distintas comunidades de nuestra geografía Michoacana y los correspondientes de la geografía de nuestra tierra caliente. Bien, pues, también ese día, los tres poderes del Estado, en esa plaza de los constituyentes, en el corazón de la tierra caliente, en el acto central, para rendir homenaje a José María Moreno Zimbabó, se desarrolló una ceremonia cívica, en la cual también se demanda el reconocimiento de los 200 años del heroico colegio militar. Con ciertos años de existencia del heroico colegio militar, hoy fue reconocido en este acto cívico y también en la ceremonia de su nuevo efecto en la moción colegio. Por eso, hoy, hoy más que nunca, pudimos honrar a aquellos líderes, porque hoy disfrutamos como libertarios, que denunciaron con ella y firmaron esta constitución histórica. Remotemos, pues, nuestro compromiso de trabajar juntos en el entendimiento de México, con la marcha hacia la humanidad y hacia la justicia, que denunciaron en el entendimiento, que tenga la oportunidad de desarrollarse en el amistad. ¡Gracias! 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 Y por favor, también! ¡Gracias! 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 uno de nosotros. Y en cada ámbito económico, social, cultural, debemos estar preparados para hacer frente a ellos. Hemos pasado situaciones adversas, algunas provocadas por nuestra misma naturaleza, como han sido terremotos, como han sido imputaciones. Pero bueno, ahí tenemos el Plan BN3. Ahí tenemos la solidaridad de todos los mexicanos. Ahí poseemos los valores de solidaridad. El Instituto de Belleza Cuerna, la extracción de ellos, que por mucho tiempo han estado preparando a los jóvenes el oficio de la belleza, la cultura, el valor de la la cultura. El Centro de Capacitación Integral de Apatxingar. También se ha sumado a la invitación para participar en este desfile 2023. Y este desfile se está transmitiendo a través de las plataformas institucionales del gobierno de Apatxingar. Desde aquí estamos enviando un saludo afectuoso a todas aquellas personas que nos estén viendo a través de las redes sociales y que de aquí, desde el corazón de la tierra caliente, reciban el saludo de los apatxingenses. Desde aquí, muchos de aquí se tuvieron que ir por razones de trabajo, por razones de cualquier índole, hoy a través de las redes sociales, estén conectados con todos nosotros, nosotros con ellos y desde aquí les podamos decir que tengan el mejor de los éxitos donde se encuentren. Y Apatxingar siempre nos estará esperando con los brazos abiertos. Y les recordamos y les reconocemos siempre todo lo que hagan, más allá de nuestras fronteras, o donde se encuentren en cualquier rincón de nuestra patria, o más allá de las fronteras que nos dividen de lo que nunca se encuentran. Banda de guerra son los de la Universidad Pichocana de San Nicolás de Hidalgo. La Casa de Estudios, con 100 años, prestando sus oficios, la plena facilidad, la historia de enfermería incorporada a la Universidad Pichocana de San Nicolás de Hidalgo, donde sus egresados concluyen con la licenciatura y la cultura de enfermería. Y es importante, ya que comenzamos con los jóvenes de las escuelas de la Universidad, de este nivel universitario, porque también es importante que los jóvenes, los jóvenes, están llenos de sueños, de talento y de potencial. Y decirles sobre la importancia y el regalo de la constitución de Apatxingar y del regalo de José María Morelos y Padrón. Constituyen dos insignias históricas que nos pertenecen y que debemos llevar por orgullo nuestra identidad como mexicanos y como dicloacanos. La constitución de Apatxingar, promulgada en 1814, fue un rito trascendental en nuestra historia. La constitución de Apatxingar, promulgada en 1814, fue un rito trascendental en las escuelas. La constitución de Apatxingar, promulgada en 1814, fue un rito trascendental en las escuelas. La constitución de Apatxingar, promulgada en 1814, fue un rito trascendental en las escuelas. La constitución de Apatxingar, promulgada en 1814, fue un rito trascendental en las escuelas. La constitución de Apatxingar, promulgada en 1814, fue un rito trascendental en las escuelas. La constitución de Apatxingar, promulgada en 1814, fue un rito trascendental en las escuelas. Los jóvenes de la Banda de Guerra Fénix cerraron y el público lo que menos hizo fue pararse y aplaudirles. Una banda de guerra que nos ha representado también allá en el desfile del 30 de septiembre en la capital del Estado. Y que acude a la invitación de muchas localidades, de muchos lugares aquí de la región que la solicitan para que puedan enmarcar las ceremonias correspondientes o desfiles en las distintas localidades de nuestro municipio y de nuestra región. Y bien pues decíamos que los jóvenes son un elemento muy importante para que hagan suyos estos regalos de la Constitución y de Morelos. Para que los sueños, para que el talento y el potencial que hoy cuentan de manera natural no sea desarrollado de manera equivocada. Sino que busque el vínculo que pueda establecer una guía para la superación personal. Una guía para retomar el camino de algún oficio o de alguna carrera que les pueda servir para enfrentar los retos regionales. La Universidad Pedagógica Nacional de la Universidad Pedagógica Nación, la Universidad Pedagógica Nacional de lalı residents La Universidad Pedagogica Nacional de San Francisco al centro a patric operates. los jóvenes asisten de manera diaria, de manera presencial para prepararse en la licenciatura de pedagogía, en la licenciatura en intervención educativa y en la maestría que oferta la Universidad Pedagógica Nacional, maestría en Educación Básica y maestría en Educación Intercultural. A una bienvenida al personal académico y de apoyo de la Universidad Pedagógica, su centro Apatzingán, que hoy aquí desfila y que en sus banqueronas da a conocer las licenciaturas que ofertan a todos los regresados de las escuelas del nivel medio superior. Y la Universidad Pedagógica, como todas las instituciones, se rige bajo un lema. El lema de la Universidad Pedagógica es Educar para Transformar, lo cual significa que los conocimientos que se adquieren, permiten, una vez estar en servicio, transformar de manera coherente, de manera científica, el pensamiento de la niñez, el pensamiento de la juventud, para que pueda transformar la realidad que se enfrenta en el diario vivir. Educar para transformar el hacer, el hacer y el pensar. La Universidad Pedagógica, su centro Apatzingán, la cual tiene su sede allá en la colonia Bunampilias. Allá cuenta con su infraestructura propia para atender la demanda de los jóvenes universitarios de la Universidad Pedagógica Nacional, su sede Apatzingán. Pobres, lo que les quiero con ellos, y lo que les quiero con esta hora, les agradezco, es que su atención, que sus sueños, se me abren el fin. Así digo, lo que van a elevar la perspectiva de la participación de la participación. Unidad, con tu orgullo, con la identidad de ser universitarios, de ser mexicanos y de ser michoacanos. También contamos con la presencia de la Universidad Unicla Apatzingán, Universidad de las Américas. También con licenciaturas, maestrías y oferta a los jóvenes que desean continuar sus preferencias. La Universidad Nacional Contemporánea de las Américas, plantel Apatzingán. Aquí encabezadas, con su directora general, la maestra Cacalanda. Maestra Cacalanda Gómez, quien es la directora de este plantel. Y que hoy, también pasa allí, acompañada por el personal académico de esta institución. La Cacalanda, afortunadamente, cuenta con todos los niveles educativos. Eso permite que los estudiantes tengan diferentes opciones de lección. que puedan quedarse aquí, en su tierra, aprendiendo, preparándose, y posteriormente recibiendo un título para ejercer algunas de las carreras que las universidades ofrecen. Son uno de los municipios que tienen estas ventajas a nivel de Michoacán. Y aquí Apatzingán, resulta que es una de las seis ciudades más importantes de nuestro estado. Michoacán, y en particular Apatzingán, pues, con una producción cintrícula muy importante, genera vida a la economía de nuestra región. Nuestro limón nos representa aquí, más allá de nuestras fronteras. Quizá a nivel mundial, en cualquiera de las mesas, esté presente este fruto cintrícola que llega a todas partes y que es centrado en nuestras tierras, bajo el privilegio de este clima con el que contamos. Mi capacidad tiene una temperatura siempre superior a los 34 grados. Es una temperatura que, gracias a ella, podemos contar con una variedad de frutos que nos permite situarnos en los primeros lugares de producción y de generación de la economía. Por eso Apatzingán, pues, es un lugar que, aparte de su gastronomía, lo podemos identificar muy rápidamente. La gastronomía, con la que cuenta Apatzingán, pues, es también un ícono de, cuando se habla de gastronomía, revolvimos al platillo, que se denomina el platillo de morisqueta, el cual se prepara a base de arroz cocido y lo que le da el sabor muy especial aquí en Apatzingán, es cuando se acompaña por un aporonillo o se acompaña con alguna carne de puerco o queso. La morisqueta, pues, nos representa, al igual que el aporonillo, al igual que sus charindecas, sus cajitos dorados, sus enchiladas. Esa base gastronómica de noche a noche consumimos en los cientos y cientos de puestos de venta, que son muy típicos aquí en Apatzingán. Pues, una felicitación a todas aquellas personas que mantienen viva nuestra gastronomía representativa. Y bueno, también ya vemos acercarse al contingente de la Universidad Montrell. La Universidad Montrell tiene poco de escala instalada aquí en Apatzingán, pero muy pronto ha ganado ya la preferencia de los estudiantes. Muy pronto ya está ubicada dentro de las preferencias. Y aquí nos vemos destilar con sus banderolas y su banda de guerra, la cual ya en algunas ocasiones ha venido a interpretar de manera magistral su talento, una gran banda de guerra. ¡Universidad Montrell! ¡Legustración de Trascendencia Global! Ahí dando el saludo a nuestras autoridades. Bueno, pues aquí podremos leer las diferentes licenciaturas que ahí ofertan para toda la juventud de Apatzingán y de la región. Leon, la Universidad Montrell. ¡Universidad Montrell! ¡Educación de Trascendencia Global! Agradecemos y damos la bienvenida a las escuelas visitantes que participan en este día. En el ICAPRI, Instituto de Capacitación para el Trabajo, que también ha festejado su aniversario. Aquí tenemos la banda de guerra de la Fiscalía Federal. El ICAPRI, Instituto del Valle, también es una institución incorporada a la Secretaría de Educación en el Estado. También ofertando educación primaria, secundaria y preparatoria en la región de Apatzingán. También ofertando licenciaturas y maestría. El Instituto del Valle. No olvidemos que este día, a 209 años de la sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, reconozcamos la contribución invaluable de José María Morelos, un líder indiscutible de nuestra independencia y el autor de los sentimientos de la nación. Morelos nos habló de la soberanía del pueblo y de la soberanía del pueblo y de la abolición de la esclavitud. Sus ideales de justicia social, igualdad y democracia nos inspiran aún hoy en día. Bueno, también damos la bienvenida a los centros contra las adicciones. Son gente que ducha día a día por vencer la esclavitud de las adicciones. Se hace necesaria la autoayuda, se hace necesaria un programa de recuperación para encontrar los valores que el ser humano tiene y que ha perdido o que no practica debido a una adicción. Hoy vuelven a la vida nuevamente activa, pero comprendiendo el daño físico, el daño espiritual que estaban haciendo igualmente el daño colateral hacia las familias y por qué no dicen también a las personas que les rodeaban. Una lucha del día a día para salir adelante, una lucha por 24 horas para vencer esa esclavitud de la adicción. Y el gobierno de la república, como el gobierno del estado y el gobierno municipal, con las campañas del sector salud, hacen una lucha frontal también a través de la educación y del servicio de salud para contrarrestar lo que es las adicciones. Y bueno, pues a través de la constitución de Apatzingán, de los ideales de don José María Morelos, vamos a encontrar lecciones valiosas para nuestras vidas y para el futuro de nuestra comunidad. En ellas nos enseñan a valorar nuestra libertad, a respetar los derechos de los demás, a luchar contra las injusticias y a ser ciudadanos activos y comprometidos. Que nuestras nuevas generaciones, que son los herederos de esta historia y los responsables de llevar adelante estos ideales, que estén listos para que se empoderen con su potencial y se comprometan a trabajar por un estado de Michoacán y un México más justo, más equitativo y más próspero para todos. Queremos que la constitución de Apatzingán y el ideario de José María Morelos y Pavón sean faros de luz que iluminen el camino recordándonos los valores, los principios que pondrían a nuestra nación. Juntos podemos construir un futuro mejor y hacer realidad los sueños de libertad y de justicia que nuestros antepasados iniciaron. Adelante, jóvenes, ciudadanos de Apatzingán, mantengamos viva la llama de la independencia y trabajemos juntos por un mañana más prometedor. ¡Viva Apatzingán! ¡Viva! Descubierta motorizada Abriendo paso a iniciando por este desfile, cívico militar 3 de 2 patrillas pertenecientes a la Guardia Nacional y 2 motocicletas de la Guardia Civil Bandera monumental, bandera mexicana, en el corazón de mi patria, bodegas orgullosa y soberana. Tus colores llevan el alma con devoción y esperanza, el verde de tus palmeras, de tus maizales y tus praderas. Bandera de guerra. Desfile entre ustedes la patria de guerra de 82 de la Guardia Civil. El hall es un medio de mando que tiene por objeto rendir honores a nuestro olábaro patrio. Sustituyen las órdenes a viva voz por toques militares y con sus marchas militares elevar la moral de las tropas. Guioneros, realiza su participación ante ustedes el agrupamiento de guiones representativos de cada unidad. Escolta de bandera. Ante ustedes se presenta la escolta de bandera del 30 barallón de infantería, portando con orgullo y garantía el uniforme de la patria. Agrupamiento de fusileros paracayistas. Del cielo a la misión. Es el lema que significa los fusileros paracayistas del ejército mexicano. Se presenta en este grupo de fusileros paracayistas con equipo especializado para el empleo de las diferentes misiones que les se han asignado a lo largo y ancho del territorio nacional. Los fusileros paracayistas se distinguen por portar la boya roja, que identifica y hermana a las unidades paracayistas del mundo. Estos hombres se caracterizan por su inquebrantable espíritu de cuerpo y una férrea moral. Agrupamiento de fuerzas especiales. Todo por México. Desfilen ante ustedes el personal de fuerzas especiales del ejército mexicano. Unidades militares de LID, ágiles y versátiles, conformadas por tropas altamente adestradas y formadas con espíritu de quebrantado para llevar a cabo tareas específicas que van desde las operaciones especiales dentro del conflicto convencional a las que implican la guerra no convencional. Son activos de alto valor, comandados a nivel estratégico y que ofrecen importantes resultados en las diferentes misiones de nuestro ejército. Sus diferentes uniformes que portan, el movimiento, les permite actuar en diversos ambientes. agrupamiento de policía militar, precaución, desconfianza y reacción. A continuación, ante ustedes les pida el cuerpo de policía militar, con mato acompañado de su grupo de comando. El cuerpo de policía militar tiene a su cargo para ayudar a la conservación del orden y vigilar el cumplimiento de las leyes y los reglamentos militares. Agrupamiento de infantería. ¡Siempre! ¡Léales! Cuéntame la historia de la infantería y me contarás la historia de todas las guerras. Desfilan tanto ustedes, personal del arma de infantería de nuestro ejército mexicano, con su mando y grupo de comando, conformados por las tropas pertenecientes a los 30 y 82 batallones de infantería. Hablar sobre el arma de infantería es hablar del pasado de grandes batallas, de hechos relevantes y hombres portadores de un gran carácter, en donde a través del tiempo, el combatiente a pie estuvo siempre presente. La infantería es denominada en nuestro ejército mexicano la reina de las armas, caracterizada por su flexibilidad, elasticidad y movilidad en los campos de batalla. ¡Siempre! Contingente Guardia Nacional, por un México de justicia y paz. Realizando su participación, el personal integrante de la Guardia Nacional, institución de seguridad pública que unge como Policía Nacional. ¡Léales! La Guardia Nacional mantiene un despliegue permanente en todo el territorio nacional. Se dispone de elementos capacitados en seguridad, contribuyendo de esta manera a coagular con los proyectos realizados por el Gobierno de México. ¡Léales! ¡Léales! La Guardia Nacional se desarrolla bajo las siguientes misiones. Salvar, guardar la vida, la integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las libertades. ¡Léales! Contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. ¡Léales! ¡Léales! Salvar, guardar los bienes y recursos de la Nación. Llevar a cabo acciones de colaboración y coordinación con entidades federativas y municipios. ¡Léales! 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 La Guardia Nacional mantiene un desbiegue permanente en todo el territorio nacional. Se dispone de elementos capacitados en seguridad. ¡Léales! 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 Contingente mixto, hombres y mujeres del Hospital Militar de Zona de Apatzingán, Michoacán. Ahora vemos desfilar ante ustedes el agropeñito de hombres y mujeres pertenecientes al Hospital Militar de Zona de Apatzingán, portando uniforme blanco, tipo hospitalario, muy característico del personal del área de la salud. Contingente del Servicio Militar Nacional. El Servicio Militar Nacional es una obligación que tiene sustento legal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley del Servicio Militar y su Reglamento. Guardia Civil. Este agrupamiento de Fuerza Civil tiene la misión de salvaguardar la vida y el patrimonio de las personas. Además, como objetivo, tener una institución más sólida y cercana a la sociedad. Esta Corporación Policial Estatal es la responsable en materia de seguridad pública en todo el Estado Michoacano. Contingente del Arma Brigada. Con la Fuerza de Blindaje venceremos. Continuando con la evolución, podemos observar los vehículos de reconocimiento y combate. Links Panar. Cuenta con una tripulación de tres integrantes cada uno. Su armamento principal, un cañón de 90 milímetros, dos ametralladoras, una coaxial y otra defensa cercana calibre 7.62 milímetros. Se caracterizan por tener un blindaje ligero que proporciona protección a sus tripulantes contra el juego de armas individuales. La movilidad todoterreno del vehículo es acentuada por la capacidad de subir o bajar sus dos ruedas centrales. Según las condiciones de terreno, sus características principales es la fibria. Infantería motorizada. Se presenta el contingente del personal de infantería motorizado del Ejército Mexicano. Reciben esta descripción por contar con vehículos de motor 4x4 para transportar a sus tripulantes en los diferentes desplazamientos tácticos en áreas urbanas y rurales. Desfilan ante nosotros vehículos de enlace, reconocimiento y exploración. Artillado con una ametralladora MK19 calibre 40 milímetros. En seguida, los vehículos de transporte de personal de fabricación norteamericana empleados en todo tipo de terreno y utilizado para transportación de personal con capacidad de carga de 2.340 kilogramos. Llevando en estos momentos un portero calibre 60 milímetros. Avanzando, camioneta H&M 4x4 para transporte de personal militar que constituye un medio fundamental para llevar a cabo actividades de proximidad social y prevención del delito. Llevando emplazado una ametralladora Minimi calibre 7.62 x 51 milímetros. Integrando así el grueso del parque vehicular de las ciudades desplegadas en el territorio nacional. Permitiendo una mayor flexibilidad en los desplazamientos de las tropas. Contingente de Plan DN-3 y labor social. Las Fuerzas Armadas siempre solidarias con nuestros hermanos mexicanos. Se presentan con nosotros los agrupamientos de búsqueda y rescate canino, Plan DN-3 y labor social. El personal del ejército está especializado en la búsqueda y localización de personas atrapadas en las estructuras colapsadas. El vehículo temático que destina a ustedes representa el grupo de búsqueda y rescate del ejército mexicano. El Plan DN-3 es el plan militar en el que se establecen los lineamientos generales a los organismos del ejército mexicano y fuerza aérea mexicana en caso de desastres. Contingente de artillería motorizada. Cuando la nación nos necesite, oportunos estaremos. Con abuses, cañones y volteros, la batalla apoyaremos. Con esfuerzo, trabajo y decisión, la victoria lograremos. Apreciamos ante nosotros el grupo de cañones y retroceso a mi tanque calibre 106 milímetros. Cuenta con un peso de 415 kilogramos, distancia máxima de disparo de hasta 6.000 metros. Alcanza máxima de 1.300 metros, alcanza indicada 1.645. Con agrado de los presentes, recibimos un contingente más de la Guardia Nacional a bordo de un vehículo quitado y vehículos de transporte personal Cheyenne 4x4. Estos vehículos de características ligeras de fabricación nacional se les utiliza principalmente para tareas de patrullaje. Están pintados de color blanco con franjas ajedrezadas en blanco y negro, pudiendo ser artilladas con ametralladoras ligeras, lanzagranadas y fusiles BADER para desempeñar su función principal, que es la de proporcionar seguridad pública a los resultados Unidos Mexicanos. Se presentaron ante ustedes una escogería de aviones tejanos T-6, los cuales cuentan con la misión de intercepción, identificación y seguimiento de aeronaves ilícitas, vigilancia, patrullaje y reconocimiento visual para lograr y localizar pistas de aterrizaje clandestinas, así como operaciones en apoyo a fuerzas de superficie. Contingente de Guardia Civil Motorizado El desfile ante nosotros, el agrupamiento motorizado de la Guardia Civil. La seguridad pública es una función a cargo del Estado y el municipio, y comprende la prevención, investigación y persecución del delito, y tiene como fines garantizar la seguridad y los derechos de las personas, preservar la libertad, el orden y la paz pública, prevenir de modo general y especial el delito, establecer las sanciones por las infracciones administrativas, así como promover la pronta y expérita y debida preparación de justicia, lograr la reintestación social del individuo. La seguridad pública es una función a cargo del Estado y el municipio, y comprende la prevención, investigación y persecución del delito, y garantizar la seguridad y los derechos de las personas. La seguridad pública es una propiedad en la industria pública, por favor, y garantizar laacies de un municipio, y garantizar la plotted Под Prof rotatingацию por las O midruster. A que ustedes se presenta una escuadrilla de aviones texanos T6C, los cuales cuentan con una misión de intercepción, identificación y seguimiento de aeronaves ilícitas, vigilancia, patrullaje y reconocimiento visual. Recordando que dentro de las misiones de la Fuerza Aérea Mexicana se encuentran la defensa de la integridad, independencia y soberanía del espacio aéreo mexicano, así como garantizar la seguridad interior del país y prestar auxilio a la población civil en caso de desastres naturales. La Fuerza Aérea Mexicana Otro de los atractivos de este desfile y esperado por todos ustedes Son los carros alegóricos En esta ocasión viene encabezada por el carro alegórico de su graciosa majestad y soberana de las fiestas octubrinas dos mil veintitrés En un automotor diseñado especialmente para que todos ustedes puedan disfrutar de la creatividad, de la elegancia y de la juventud que este transporte Constituido en carro alegórico, transporta a su graciosa majestad, reina de las fiestas octubrinas dos mil veintitrés Acompañada por su primera princesa, Nancy Barajas, su segunda princesa, Wendy Bustos Con las bellezas que participaron en el pasado concurso para la elección de la reina de las fiestas octubrinas dos mil veintitrés Y pues como es toda una tradición en este carro alegórico También ahí nuestra diputada local Nos acompaña Fanny Arriola Pichardo También presente el día de hoy en este carro alegórico Unión Democrática También presente con su reina señorita Gaby Y bueno, aquí cabe mencionar Que tanto las instituciones educativas Los distintos clubs Hacen certámenes de belleza Al interior de sus instituciones Y o organizaciones Y con ello Pues eligen A sus reinas Y el día veintidós de octubre Haciendo gala de creatividad Adornan un carro Lo inscriben Para que participe En este desfile Y pues es lo que estamos En este momento Apreciando El Instituto del Valle Con Diana Gabriela Primera Aquí en estos momentos Pasando y saludando A todos ustedes El Instituto Valladolid También Portando aquí A su reina Con un Encuadre de danza De nuestra región de Apatigán Con el zapateado de los soles De nuestra tira caliente Reina del Club Rotario También aquí presente El Club Rotario Que ha participado Y sigue participando En distintas actividades Altruístas Hoy nos acompaña Colegio Yampiayet Yampiayet Caterin Primera Regina Primera Princesa Y Paola Segunda Princesa Colegio Yampiayet Y si yo vamos a ver Bricia Reina del Instituto Ilustración Bien acompañada Ahí de su chambelán Lisset Reina del Instituto De Belleza Instituto de Belleza Reina Lisset Primera Angelín Carranza Reina de la Escuela Secundaria Federal Número Uno Carlos Alegóricos Para el deleite De todo el público Que nos acompaña Esta mañana Ya un poco calurosa Pero también Con un fuerte calor humano Que nos embarga A todos Sechia Junuen Señorita Conalet Plantel Apatzingán Y está ahí Saludando A todos Los presentes Todos Teniendo La participación En sus carros Alegóricos Bienvenidos Bienvenidos A todos Los participantes A este Desfile Señorita Epach Del Colegio De Bachilleres A todos Y todas Ellas Felicidades Y bueno Pues también No podía faltar El ingenio Y la creatividad Del Bacanic Es un auto Diseñado Tipo Emparcación Del Titanic El car show Que Baca Propone Para el Debeite De todos Apatzinganos Venecia Kaylee Venecia Presente Yamilet Reina De Necesité Él se lo mueve A Patsingán Y bueno Pues Aquí tenemos El Bacami Esa es un La creatividad De un paisano Allí a los Estados Unidos Que hace este tipo Que hace este tipo de diseños Que le solicitan Y pone manos a la obra Y pues aquí tenemos El Bacami Señor Baca Por traernos Esto hasta acá Bien Pues vamos a Ahora A dejar los micrófonos Es el quinceavo Cuerpo de caballería Y de prensa rurales Los cuerdos De Apatzingán Agrupamiento montado A caballo Los cuerdos De quince Agrupamiento montado Pertenecientes Al quince cuerpo De caballería De prensa rural De Apatzingán El grupo montado Constituye un recurso Alternativo Ya que permite Hacer presencia Disosiva Y realizar actividades Específicas En lugares remotos E inaccesibles Para otras Corporaciones De seguridad Los cuerdos De prensa rural De la región De Apatzingán Fueron Y siguen siendo Únimos De la paredidad De género Destacando En las décadas De los Cuentas De cintas De setentas Principalmente Constituyen Un binomio Exprofesor El cuerpo El quinceavo Cuerpo De caballería Y de defensa Rurales Que Pertenece También Y está establecido En lo que son Los terrenos De El 30 Batallón De infantería Y la zona Militar Aunque son De manera Independiente Pero son Personas De a caballo Que constituyen La disciplina Militar Y reciben El adiestramiento Correspondiente Pero Lo importante Y lo que a lo largo De los años Han representado Este contingente Es Que simbolizan Con su atuendo Al generalísimo José María Morelos Y que el día De hoy Muchos De ellos Algunos Pertenecientes Al medio rural Y Que tienen También El gusto Con el cuidado Y el manejo De la caballería Lucen Gallardos Respetando A nuestros Símbolos Y A la institución Militar Este Quinceavo Cuerpo De caballería Y defensa Rurales Han participado En los desfiles Del 30 De septiembre En la ciudad De Morenia En el aniversario Del natalicio De José María Morelos Y favor También Han participado En la ciudad De México En el desfile Del 16 De septiembre En fin Su presencia Da El testimonio De La constitución De Apatzingán Verles Marchar Verles pasar Frente a este Edificio Municipal Y recorrer Desde el monumento A la cultura Hasta donde se hace El disbloque De este desfile Es Brindar Un merecido Y respetuoso Menaje Al siervo De la nación Todos ellos Cortando Sus caballos Y bueno El pavimento No es Un terreno Que sea muy seguro Hemos tenido Algunos Accidentes Que caballos Que han desvalado Y bueno Y ahí el cuidado Que también Se debe tener Para que no sufran Ninguna Situación Que afecte La integridad Del Finete Y del caballo Pues son Las personas Que conforman Este quinceavo Cuerpo de caballería Y defensa Durables Que nosotros Conocemos Como Los Cuerudos De Apatzingán Muchos Pósters En algunos Clípticos Cuando se hace La reseña O se trata De difundir La constitución De Apatzingán La figura De uno De estos Jinetes Representa A José María Morelos Y Pavón Y en consecuencia La constitución De Apatzingán Así que Muchas felicidades Al quinceavo Cuerpo de caballería Por participar En este desfile Cívico Militar Correspondiente Al año 2023 Y al 209 Aniversario De la sanción Del decreto Constitucional Para la libertad De la América Mexicana Mejor conocida Como La constitución De Apatzingán Y bueno Ya estamos Casi Llegando A la parte Final De este Desfile Y Les vamos a pedir A todas las personas Que aquí Nos acompañan Que una vez Que pase El último contingente Por favor Permanezcan Ahí en sus lugares Para poder Finalizar Esta parada Cívico Militar Con El rendimiento Del parte Correspondiente Que Se le da Al gobernador Del estado A la autoridad Municipal Y militar Este Informe De Lo que fue El Desfile Cívico Militar Cuantas personas Participaron Cuantas banderas Cuantos estudiantes En fin En parte De lo que ha sido Este desfile Correspondiente Al año Dos mil Veintitrés Por eso Les pedimos A las personas Que una vez Que Pase El último contingente Por favor No No se mueva Para poder Finalizar Como debe de ser Este desfile Y bueno También Dentro De lo que Corresponde A caballería Están Las Asociaciones De charros La charrería Representa El deporte Mexicano Un deporte Reconocido Dentro de nuestra Nación Y fuera de Nuestras Fronteras La charrería También Tiene Reglamentos La charrería También se rige Con disciplina Y las Asociaciones Se reúnen Precisamente Para Realizar Diferentes Eventos Relacionados Con el arte De la charrería Y desde muy Pequeños Tratan de ir Inculcando A las nuevas Generaciones Primero El respeto Al animal Al caballo Sus cuidados Su alimentación Y todo lo que Concierne A que tengan Una buena salud Sus caballos Posteriormente Muchos de ellos Los van educando Para las actividades De charrería O como es La costumbre Aquí en nuestra Región de Apatigán Los caballos Bailadores Y bueno Pues vemos Aquí estos jóvenes Hacen unas suertes De floreo De riata Que te dicen A la cuadra De los compadres De aquí De Chiquiuitillo De Chabio Seguramente Pero aquí Están Participando Aquí están Haciendo Alarge Del entrenamiento Que Han estado Practicando Para venir A presentárselos A todos Ustedes Pero ahí Vamos a pedir Que vayan Por favor Pasando Porque Que no se detenga Ya el desfile Por favor Que vayan Ya avanzando Por favor Caminando Y haciendo Suerte Por favor Para que Ya no detengamos Más este desfile Ya que la temperatura Pues también No No está muy Está un poquito fuerte Y pues vamos Vamos también Teniendo Respeto A nuestro Público Así que pues Vayamos avanzando Vayamos Dándole continuidad A este desfile Que está ya A punto De llegar A su final En esta edición Dos mil Veintitrés Dentro De la charlería Pues también Encontramos A la mujer A la mujer Cuando hace Sus sueltes También Son ejercicios Muy coordinados Que realizan Las mujeres A través De la monta De caballos Y de los Distintos Comimientos Que realizan La asociación De charlos De elegir La concha Aquí Presentes Esta Tarde Para todos Ustedes Los hombres De a caballo Y bueno Portar El traje De charlo No es No es Un lujo No es Una diversión Es un símbolo Un símbolo Portar El traje De charlo Y bueno Que muy característico También De nuestra Región De Apatxingán Son las bandas De aliento Las bandas De aliento Que armonizan Con su sonido Con su ritmo También Para que los caballos Puedan bailar Puedan ejecutar Movimientos Y bueno Con el cuidado Correspondiente Con el cuidado Correspondiente Como debe ser El día De ayer Allá Del lienzo Charro Del Recinto Ferial César Podemos apreciar A los caballos Bailadores Se presentaron Los ejemplares Con su baile Y que estuvo Muy rellida La competencia Porque Ginete Y caballo Mostraron Sus mejores Fabilidades Un bonito Espectáculo En el centro Ferial Y que el día De hoy Pues también Habrá de Continuar Con el deleite De todas aquellas Personas Que gustan De este Tipo De espectáculos De los caballos Bailadores Ejemplares Preparados Es profeso Para ello Y Jinetes Que se llevan Horas Practicando Para que el caballo Pueda armonizarse Con el Las notas Musicales Es todo Todo un proceso Que se lleva Para que Caballo Y jinete Puedan Ejecutar Su Participación Su baile Y bueno Pues a Pachingán Sigue Viva Su tradición A Pachingán Sigue Respetando Sus tradiciones Y Puesco Deño Valorando Plenamente Las habilidades De las personas Del campo De las personas Que Tienen La visión De hacer Que sus caballos Bailen A un ritmo Que normalmente Es de banda De aliento Y también Hay que Decir El Juan Colorado Es uno de los bailes Que normalmente El caballo Asocia muy bien Al entrenamiento Que se le da Y bueno También queremos En este espacio Que están pasando Los señores de caballo Pues reconocer A todas las personas Que Con muchos días Han Estado Realizando Reuniones Los preparativos Correspondientes Para que Se tomaran en cuenta Algunas Prevenciones De seguridad También Un reconocimiento A Policía Y tránsito Del Estado Ya que mantuvo Un dispositivo Para hacer Que la avenida Constitución Y todo lo que Conlleva el recorrido Estuviera libre De vehículos Y Pudiera Transitar El desfile Cívico Militar Ligremente Por ello Agradecemos A todas las personas Que Han brindado Su apoyo Y su participación Para La realización De este Desfile Cívico Militar 2023 Ligremente 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 Y Nada más Solicitamos Que tengan Mucho cuidado Por favor Para que no vaya A salir Nadie Lastimado Por favor Y que Vayamos Avanzando Para que El público Pues siga Disfrutando De verles A todos Los hombres De a caballo Pasar Hombres y mujeres De a caballo Pasar Aquí Frente A todos Ustedes Algunos caballos Que no se pueden Resistir Junto con su Finete A mostrar Sus habilidades De baile Como Estamos aquí Presenciando Estos momentos Es inevitable Para acabarlo Quedarse quieto Escuchando Escuchando El ritmo De la música Bueno El entrenamiento También tiene mucho Que ver Pero hay que tener Mucho cuidado Porque el movimiento No facilita Y no ayuda Mucho A esto La música C koncepción Seguidos De la música De la música Seguidos Seguidos En el ¡Gracias! 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 En este desfile conmemorativo al 209 aniversario de la Constitución de Apachingán y Bicentenario del Heroico Colegio Militar estuvieron presentes de agrupamiento de planteles educativos 60 banderas 6.155 efectivos entre maestros y alumnos 20 carros alegóricos del agrupamiento de Guardia Civil una bandera 87 efectivos 7 vehículos 9 motocicletas agrupamiento de la Fiscalía del Estado de Michoacán una bandera 30 elementos personal militar y de la Guardia Nacional una bandera monumental una bandera de guerra 10 guiones 6 jefes 6 jefes 63 oficiales 1.179 elementos de tropa 6 canes 4 aeronaves 54 vehículos del agrupamiento montado una bandera un guión 123 123 rurales y 276 charros todo esto sin novedad bien pues ahí tenemos el parte rendido y con ello llegamos al final de este desfile cívico militar 2023 viva la constitución de Apatxingán viva José María Morelos viva 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 a continuación viva 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 Gracias. 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 Ven y vive nuestra fiesta. Te esperamos en el recinto ferial César Chávez Garibay. Gobierno de Apatzingán. Seguimos transformando. Virlán García. ¿Dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? Virlán García. Ven y vive nuestra fiesta. Te esperamos en el recinto ferial César Chávez Garibay. Gobierno de Apatzingán. Seguimos transformando.